¡Vamos todos! ¡Los hijos también! ¡Vamos! 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 No, pero que hacer? Todo lo hace en vivo ¡No! ¡Vamos! Hay viene mi comadre Dale que dale Con mi compadre al hombro Dale que dale Hay viene mi comadre Dale que dale Con mi compadre al hombro Dale que dale Ahí viene mi comadre, dale que dale Con mi compadre al hombro, dale que dale Ahí viene mi comadre, dale que dale